Música Hola cracks, como están bienvenido a un nuevo video En esta ocasión no vamos a tirar Luke Royale ni PvP Ahora vamos a jugar un nuevo modo que llegó que se llama Convoy, interceptado Música Acá tenemos para elegir con que arma queremos jugar Yo voy a elegir escopeta Música Acá tenemos que empujar la nave O en moto como lo llamen ustedes Hasta la meta El otro enemigo van tratar de impedir Que nosotros hagamos llegar el nave a la meta Yo voy a empujar y mis amigos me protegen Para que no me maten Y para que siguiera avanzando Si nos mata a todos el enemigo Puede hacer regresar por atrás ¿Donde que empezó? Música 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 Y me matan pero revivimos y regresamos Para seguir empujando Nos falta poco para llegar a la meta Si llegamos a la meta Podremos ganar la primera ronda Bueno chicos como ven ya ganamos Música Ahora a nosotros nos toca Impedir a que lleven a la meta la nave Tenemos que hacer regresar nosotros por atrás el nave Tenemos que matar al enemigo Para que no sigan empujando el nave Y para que nosotros hagamos regresar Y así para que los enemigos no lleguen a la meta Música 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 Si el enemigo no hace llegar a la meta Nosotros ganamos y si hace llegar Pero nosotros hicimos llegar con menos tiempo Nosotros ganamos y si ellos hacen llegar con menos tiempo a la meta Música 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 Así se trata el juego chicos No sé explicar bien chicos disculpen eso jaja Bueno chicos como ven hemos ganado Hemos impedido para que no lleguen a la meta Y el tiempo ya se acabó Y pues ganamos así de fácil es este nuevo modo Música 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 Espero que les haya gustado el video Dale tu like Comparte Comenta y suscríbete cracks Los quiero a todos Cuídanse Bye Música